Hola a todos, bienvenidos a la actualización 4.5.0 Quédense para más Y empecemos, aquí dice Nuevos personajes, nuevos héroes Se han unido al mundo de Marvel's Beauty Fight Nuevos uniformes, tenemos 4 uniformes Para Emma Frost, X-23, Ángel y Magneto Y tenemos nuevo contenido, añadido Incursión de Jefe Gigante Derrota a Molde Maestro, el Jefe Gigante Y obtén recompensas especiales Vamos a empezar con esta actualización Aquí vemos las misiones de evento Vamos a empezar por el evento de tiempo limitado Tenemos que subir los personajes A Rango 6 Todas las maestrías, nivel 60 Y nos van a dar Toda esta recompensa, como siempre pasa Es habitual, como es habitual Misión de evento Tenemos Por Pesadilla de Halloween Y te podemos obtener insignias Obviamente, de Halloween Y... Hay demás recompensas Tenemos un Vale de Tier Con 400 insignias Tenemos Vale de Aumento de 6 Gen de Rondador Nocturno Plumas Fenix Crystal McCrank Kit de Mejora de Uniformes Chip de Peck de Uniformes Selector de Piedras Energia Oro 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 Vamos a estar haciéndole un pequeño deseo Solamente en una En... Automático Los demás Hacemos en Repetir Para que veamos la dificultad Aquí tenemos la restricción Aparecen enemigos Inmunas a los Ataques de Energía Y te damos a Quicksilver En cuestión de segundos Y vamos a obtener las insignias Aquí tenemos este evento Recomendación Puede que mi recomendación esté mal O esté bien O esté mal No sé Yo iría por Nocturno Aunque se lo puede sacar En el laboratorio de Shell Ya vamos a estar fijándonos Con los materiales necesarios Que se pueden sacar Igual que X-23 Y también hay un evento Para X-23 Miren Genial Se ven En blanco y negro Y ahí se rompen esas cositas Y ahí está Va tomando el color Excelente Nuevo Nuevas formas Para celebrar Halloween Bueno Yo no lo celebro Pero En Estados Unidos Sí En varios lugares también Pero bueno Es un juego Y aquí dan Varias recompensas En los eventos de estos Así que Hay que aprovechar Y justamente Salió la actualización Y viene en Nocturno Y tenemos a Tor Mamo Como enemigo Ahí van en cuestión De segundos En repetir No puse repetir Puse automático Directamente No olviden suscribirse Y activar la campanita Para más contenido Y para que estén También al tanto Obviamente Ahí tenemos 10 insignias Podemos tener Si no me confundo Creo que yo tenía A ver ¿Cuántas insignias tengo? Tengo que tener 60 Sí, está bien Vamos a repetir Y vamos a obtener La 100 Porque hoy Cuando se actualizó Ya se podría hacer El evento Yo estoy después Del reinicio diario Así que no se asusten Espero que lo hayan hecho Ustedes Si no Perrieron las insignias Vamos al segundo Vamos al segundo Batalla de evento De X-23 Vamos a obtener Biometrías Y materiales Para poder subirla Principalmente Biometrías Creo que es lo principal Superando cada nodo O cada Batalla Bueno, estoy acostumbrado A amar el Strike Force Por eso le digo nodo Y aquí Con cada personaje Que tengamos Vamos a obtener Biometrías Y recursos Cromos que ya no habían dado Creo Yo estaba ya Hecho dos Vamos a ir haciendo esto De paso Es cuatro segundos Esperamos Tenemos Parte de los Seis siniestros También vamos a estar viendo Dentro de ratito Dentro de segundos Los trajes uniformes No voy a hacer Toda esta batalla Voy a hacer solamente una Para que vean Que son facilísimas Es prácticamente Nos están regalando Las Las insignias Las biometrías Del personaje No olviden De apoder El canal En la descripción Ahí vemos Los materiales Que vamos a obtener Que van a ir variando Pero si Se mantienen La recompensa Aquí tenemos Piedras Norm Y recompensa básica Después Bueno Ustedes lo van completando Y tenemos Los cuatro Que también podemos Completar el cuatro Así que Cuestión de segundos Vamos a ver Los trajes Vamos a Tienda Ahora faltando Uniformes Tenemos Uniformes recomendados Vamos a ver Uniformes Tenemos Marvel Magneto Marvel Now Se aplica A ti Aumenta el daño Infligido A los héroes Máquina En 45% Mejora el efecto De la habilidad Repulsión Tenemos Vista preliminar De habilidades Solamente Cambia A esta Y vamos a estar Viendo la animación Se ve como un poco Más oscuro Y no se si añade Algo más Se aplica A ti Protege Ocho impactos Ataque a energía Daño Es un trango necesario Probabilidad de activación Cuando hay enemigos En un rayo De cuatro metros Se aplica A enemigos Atadura Ataque a energía Y aparte Se ve en un traje Que aumenta Todos los ataques Y todas las defensas En 15% O sea Lo va a ser más poderoso Tenemos el traje De X23 Se aplica a ti Aumenta el efecto De todas las mermas En 20% O sea El sangrado Aumenta la probabilidad De esquiva En 20% En más 20% Más 25% De aumento En el ataque físico O sea Súper mejor Y ahí cambia La habilidad Número 3 Y la habilidad Número 4 Excelente Son trajes De X-Force También tenemos El traje De Emma Frost Cambian Prácticamente Todas las habilidades Y la unificación De uniforme Probabilidad de activación Al atacar Con una probabilidad De 35% Se aplica a enemigos Incapacitación Elimina A potenciador Activo Del objetivo 10 segundos Ahí vemos La animación Habilidad Número 3 Se ve excelente Emma Frost Miren ese ataque Se ve Muy poderoso Se ve genial Ahora vamos Con la habilidad Número 5 Se ve Pero monstruoso Las habilidades Como la han mejorado Ahí vamos a ver Arcángel Que se mantiene en héroe No cambia A villano Como lo estaba diciendo Ayer en el directo Probabilidad de activación Al atacar Con una probabilidad De 35% Se aplica a enemigos Inflige 25% De daño De veneno Cada un segundo Y cambia en esta La habilidad Número 3 Y 4 Llegamos La habilidad Número 3 Estaría bueno Que debe ser Ese color Dorado Así O amarillo Y hubiera estado Bueno Que fuera en color Morado Negro Así Por lo que cambia Un poco Las habilidades Que representan Ese color De maldad Ahí vemos Que deja veneno Bueno Y esos serían Los uniformes Serían los 4 uniformes Que tenemos aquí El precio 1050 Menos El de arcángel Que sale más barato 750 También vamos a ver Los personajes nuevos Que se han añadido Como Nightcrawler Que podamos Obtenerlo Aquí tenemos El procesador Notar y el shield Y ya se puede subir A nivel 70 Directamente a este personaje Tenemos liderazgo Todas las velocidades Los peores liderazgos Que existen en el juego Son los del tipo Velocidad Pasiva Se aplica a ti Aumenta la probabilidad De esquiva En 20% Probabilidad de activación Al esquivar Se aplica a ti Todos los ataques Todas las defensas Más 1 Muy poco Todas las velocidades Más 1 Tiempo de carga 10 segundos Tenemos La pasiva Que viene con la habilidad Con el tier 2 Quiero decir Se aplica a ti El daño de la habilidad Aumenta en 32 Y lesiona en 15% Y el ataque Y la defensa De todos los personajes Invocados Aumenta en 20% Aumenta garantizado De un 25% De esquiva Tenemos las habilidades Se aplica a ti Aturdimiento Convoca una ilusión Que tiene 10% De las características Acuérdense que esto Está a nivel 1 Que las habilidades Tienen que ir subiendo Así que va a tener 40, 50, 60, 70 Cuando tenga La habilidad Al máximo Se aplica a ti Convoca una ilusión También Convoca otra ilusión Se aplica enemigos Se implica daño de sangrado También Convoca ilusión Se aplica enemigos Miedo Aturdimiento Es una bestia Este personaje O sea Intocable Prácticamente La última habilidad Aturdimiento Y convoca ilusión También Así que Excelente Tenemos a Sentinel El único villano También se estaban Quejando de eso Que faltaban villanos Se aplica a todos los aliados Probabilidad de activación Al estar mermado El minato Las mermas Como Odin Como Como se llama Este Discordia Ya quitamos La habilidad Pasivo Que viene Con el nivel 50 Y la habilidad De tier 2 Excelente Personaje La verdad Miren Acumula El daño Se ve invencible Se recupera La vida Elimina Todas las mermas Es Un buen Villano Así que A tener en cuenta Para subir Y la ubicación Con 20 Mementrias O sea Pagar 10 Dólares A ver Sale gambito Sale gambito Sale gambito Y tenemos Todos los uniformes Aquí tenemos La ubicación De magneto De magneto Escúchame De gambito Es Con el 20 Genes X Todos los días Liderazgo Liderazgo Seguimos El máximo Ignorar Esquiva Ignorar Esquiva 50% Buen liderazgo Para ser Bueno Detonación Así que Aumenta el daño Crítico La pasiva Con el nivel 50 Y el tier 2 El daño De la habilidad Aumenta En 32 Y el adicional Es 15 Aumenta el daño Por impacto En cadena En 20% Cuando atacas Aumenta Del 30% En toda la prioridad Crítica Miren Como se ve Excelente Tal cual En los cómics Se ve excelente Tenemos las habilidades Aturdimiento Al recibir un ataque Tiene probabilidad De contraatacar Aturdimiento Resultar las velocidades Ataca de energía Refleje 10% Bueno Los Eggman Son La hostia Son excelentes No hay ningún Eggman Que el Coloso Y Bestia Son los más Ahí flojitos Aún así Superan a cualquier personaje Eso sería En sí Lo nuevo Y vamos a ver La modalidad nueva Que me he añadido Que estaba Creo que aquí Vamos a entrar Vamos a buscarla Vamos héroes Pensabas Enfrentarte A ese monstruo Gigantesco Por tu cuenta Y hacerte Con la fama O solo has venido Por su Mejorador De tipo Bueno Sea cual sea Tus motivos Te arrepentirás De enfrentarte A esa cosa Por tu cuenta Esperemos Espero un momento Tus aliados Llegarán pronto Y ahí tenemos Contenido nuevo Disponible Multijugador Asalto De jefe Gigante Asalto De jefe Gigante Los miembros De una alianza Los miembros De una alianza Trabajan Codo a codo Para derrotar Al jefe gigante De la incursión De jefe gigante Cuanto más puntos De aumento Utilices Más recompensas Ganarás Podrás conseguir Recompensas Sin punto Podrás conseguir Recompensas Sin punto De aumento Obviamente Consigue materiales Como recompensas Para mejorar La afinidad De tipo Luego Eso sería El nuevo Equipamiento Que vamos a poder Usar En el personaje Los personajes Que obtengan Su potencial Podrán mejorar Su tipo Aquí tenemos Las recompensas Y tenemos Al molde Maestro De fondo Vamos a obtener Oro Pc de ajustes Materiales Piedra No de fuerza De energía Y hoy toca Detonación Y combate Ahí tenemos Para crear Sala Desastre Intencionado Molde maestro Creado Con el único fin De eliminar Mutantes Llegó a la conclusión De que Nacerían Menos mutantes Si se Redujece La población Del mundo Molde maestro Comienza Su ataque Contra la humanidad Si quiere Sobrevivir Deberéis Luchar Junto Contra Él Vamos a ir Inicio Rápido Después Vamos a estar Armando Nuestra Sala Brigada Por decirlo así Con los miembros Vamos a Tratar De derrotarlo Anteayer Estuvimos viendo El streaming Y directo Que hicieron Los creadores De juego O no creadores Sino gente Contratada Por los creadores Y a ver Que usamos Vamos a usar Ella Quicksilver Y Fenix Por la duda Por las dudas Se han expulsado De la sala Tengo que ser más rápido En la próxima Ya tenemos El equipo No sabía Vamos a sacar A Quicksil Vamos a poner Todo tipo De ataque En aquí Tiene que ser Rápido Listo Estoy listo La batalla Comenzara en 15 segundos Si empezó Con la batalla A ver Cuanto daño Hacemos Si podemos derrotarlo Es En modo manual No es automático Vamos a ver Ahí viene Entra el hype Entra el hype A ver A ver Si podemos derrotar No sé A quien me tocó Ahí estamos Usando buenos personajes Porque Por lo que se ve Es difícil Ahí tenemos Mire como se ve Eso Molde maestro Tenemos que ver Qué ¡Vamos! Timm Bajamos la vida, eso es el tema Todavía no se ve que se baje la vida Todavía sigue en 80 Vamos a usar Fennec a ver que hace mas daño Todavía no le podemos bajar la vida, está alargando enemigos a... Nadie lo puede atacar a... No se si se bajaron a todos los... Ahí vemos el... Ahí está, empezó, podemos empezar a bajar la vida Ah, miren eso Atacarlo Ah, es muy poderoso 70 No se, estoy cubriéndome ahí y estoy haciendo mas daño Ah, es muy poderoso Ah, es muy poderoso Mmm, me matan Y tienen toda la vida todavía A ver que... Que me voy a quedar ahí, a ver si puedo... Tengo un rayo laser infinito... Ay no, me matan Ahora tu poder es mío, abandonar la batalla Quedamos en 50% y íbamos de daño No es tan difícil, pero tiene mucha vida A ver quien murió, ahora solamente queda, lo anocho y yo valímos Ahora que solamente queda, está usando a... Veamos de fondo, es inmenso el molde maestro Lo malo es que no se puede sacar Ya, ya, ya se acaba el batalla Hasta ahora también sigo, sigo yo con más daño Miren, están... por eso es para acá... para tres personas esta modalidad Por ahí me van viendo de fondo para que observen, no lo vamos a hacer varias veces porque falta más concentración Capaz que lo haga pero sin grabar la voz O grabe la voz pero de otra forma Comentando de fondo porque requiere mucha concentración como están viendo Miren, miren el poder de ese cable, está a nivel 66 Y tienen casi 10 minutos si no me equivoco, ahora tu poder es mío dice Abandonar a los atos Abandonar a los atos Bueno, creo que no se puede abandonar Bueno, creo que no se puede abandonar Cable A Deadpool le sentía el 3 encima Viste, hay que cambiar a Phoenix y poner Quicksilver Para esquivar un poco más los ataques Ya está, se bajó a cable A Deadpool Y listo, finalizó Aún así Yo hice más daño Molde maestro de un 79% Le bajamos nada casi Derrotado Había una modalidad, no pudimos derrotarlo Yo voy a hacer después una Crear una sala privada Para poder hacerlo más rápido Esto sería lo Lo nuevo, por decirlo así No había otra cosa más Ah, lo del equipo, cierto Vamos a seguir el equipo, a ver Todavía no tenemos la mejora en los personajes Pero aquí tenemos Tipo Tenemos que tener estos Mejora de tipo Desmonta el kit de mejora de tipo Para conseguirlo, material de desmontaje Aquí tenemos que tener Un asalto de jefe Gigante Y esto desmonta el kit de mejora Material de desmontaje No tenemos nada porque no hemos ganado todavía Bueno, todo lo otro se mantiene Como dije ayer, el uniforme se sube arriba Ahora por más que sea Un viejo Si tienen equipado se ve arriba La habilidad se mantiene, el equipo igual Nada más creo que era eso Lo mejor Ahí van a ver la cinemática de cada uniforme que tengan disponible Por ejemplo en ella Ahí ven la cinemática Pueden ver la cinemática ahora de todos los uniformes que tengan a De los personajes que tengan a Tier 3 solamente Ahí está Ahí se ve excelente Listo Listo, Tier 3 Ahora sin traje Ahí como que está aguantando y recibiendo los balazos Igual que Que el de la The Secret War Mira hacia el costado Y ahora lo ven ahora es el Ultron Pienso que debe ser igual Recibo el láser Tiro la escuda Vuelve Y Tiro el 3 Bueno, ya ustedes pueden ver The Infinity War Este traje genial, a mi me gusta mucho más Este traje genial, a mi me gusta mucho más Tiro el 3 Tiro el 3 Genial Bueno esa sería la revisión No hay más que Son personajes premium todos Vamos a Estamos subiendo Strife Ya nos falta poco Para subir los rangos 6 Yo voy a reclutar ahora A Nocturno No quiero esperar mucho No quiero esperar mucho Iría por el valle de Zay Pero No, a ver Vamos a ver Donde esta Misión de Eventos Si, esto no Tienda de Eventos Son Vamos a decir ahora Con 350 Hmm Vamos al laboratorio A ver Porque decían que se podía obtener ahí Si lo obtengo Vamos a comprar este Siempre compras los kits de equipación Porque últimamente Nos farmean muchas personas Que es el modo de historia Así que Vamos a seguir a Producir Procesador GenX Producimos por 10 23 Hasta ahora no sale No sale 23 Dominó A ver si sale Nocturno Aquí está Nocturno Si se puede obtener Vamos a producir una vez más Y listo Bote Con Ángel Tormenta 2 de Nocturno 2 de Rías 3 biometrías Bueno Así que Si Pueden ir Consiguiéndolo Así Para no Gastar El Ahí tenemos 3 biometrías Y Caen menos Más personajes Que nos podemos conseguir Misión heroica Si Ahora Nice Bueno ahí tendré que gastar Pero No sé Estoy juntando cristales Porque quería comprar Alguna Pack de batalla Legendaria La de Atman O de Vengadores Infinity War Así que Capaz que se compre La de Vengadores Salen 2.500 cristales Bueno Después sería Comprar Adam Warlock Son 6.000 cristales 6.600 Nos vale 1.500 O sea Sería 5.500 Y Emma Frog Sale 2.000 Un procesador Un procesador Yo había visto que él Salía que se podía obtener Igual que Emma Frost Pero como las quejas salieron Lo pusieron como X23 Así que bueno esa sería La actualización Muchísimas gracias por ver el video Por quedarse del otro lado Ya pronto Estaremos subiendo Derrotando A Molde Maestro Quédense en el canal Con la outro Para más videos Chau chau Bendiciones Altyom 이어 Hot